Siempre tenemos el mismo problema todos los años, lamentablemente cada vez se va acrecentando más este problema con respecto a la capacidad auditiva de los perros que continuamente están aumentando el efecto nocivo sobre estos animales, sobre todo en perros. Es muy raro en gatos, casos muy contados, pero la mayoría son en perros. Pero en este momento es de preocupación para los dueños, ¿no es cierto?, de tomar todas las medidas necesarias para que este animal no sufra este terror auditivo y que pueda traer ciertas consecuencias. Generalmente la capacidad auditiva tiene un tope y cuando esto pasa a ese decibel, él hace una estimulación cerebral que pierde el autocontrol. El animal incluso llegan hasta automutilarse los perros con todo lo que encuentran dentro de su medio, ¿no es cierto? Rompiendo puertas, vidrios, saltando tejidos, rejas o encontrándose en la vía pública y corriendo el riesgo, ¿no es cierto?, de ser atropellado y en muchos casos son casos fatales con los vehículos, ya sean motos o autos. Y lo peor también que suele suceder es que estos perros pierden el instinto de orientación y no vuelven nunca más a su casa y hay personas que nunca más encuentran a su mezcola. Entonces es el momento previo de tomar las precauciones para que esto no ocurra. ¿Cuál es la medida de esto? Las medidas son darle una medicación para tranquilizarlo, para bajar esa excitación del animal, pero no solamente va acompañado de esto, sino el cuidado del perro. Tomar un lugar necesario para que él pueda desenvolverse dentro de su medio y cerrar las puertas, evitar, ¿no es cierto?, la entrada y salida de personas ajenas que por descuido pueden dejar un lugar abierto y estos perros tomar la vía pública. o también la otra precaución es meterlo en un lugar cerrado y ayudarlo con una radio o con un televisor, ¿no es cierto?, encendido o el aire acondicionado en estos casos que amortiguan un poco el estruendo de estos momentos. Yo indico siempre ayudar, no basta con el cuidado, hay que medicarlo porque el perro no responde ni al dueño, pierde el instinto de conservación. Entonces lo que tendríamos que hacer es darle las gotitas, viene una gotita que es lo más práctico, tiene un sabor agradable, ¿no es cierto?, y sería una media hora antes de las nueve o diez de la noche, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque hay mayor absorción, si se lo puede dar directamente solo con un poquito de agua es mejor, no con comida porque altera la absorción del producto. Darle de comer al perro temprano, en las horas de la mañana o mediodía y después durante la tarde ya no darle de comer. Cuando el estómago está vacío, mejor es el efecto del medicamento. Bien. ¿Los estruendos afectan tanto a los perros jóvenes como a los perros de más edad o tiene que ver la raza tal vez? Mira, generalmente hay años que a los cachorros no pasa nada, pero a medida que va pasando el tiempo va alterándose esto, a medida que va creciendo en esa edad también altera. No solamente en esta fecha, en cualquier momento que se tira una bomba o un estruendo, a veces con el ruido de la sirena de los bomberos ya los perros están alterados, ¿no es cierto? Que van asociando. O en los partidos de fútbol, cuando hay estruendos o bombas, también el perro ya sufre. Lo que hay que hacer sobre todo es tranquilizarlo, tenernos con uno. Y si uno va a salir de la casa y lo deja al perro tomar todas las medidas necesarias, porque no podemos encontrar con un problema cuando llegamos, ¿no es cierto? Porque te decía, ellos pierden el instinto de conservación y rompen vidrios, ventanas y que se pueden agredir con problemas serios. Muy bien. Ya consultaron los sancarlinos, vinieron incluso a comprar las gotitas y demás. Sí, vos ya estabas viendo recién, la gente está preocupada, en esta época siempre pasa lo mismo, pero siempre hay que hacer lo mismo. Ser responsable en este momento, cuidarlo en este momento, porque si puede, las consecuencias son graves, ¿no es cierto? O perjudiciales, lo sentimos mucho porque es nuestra mascota. Gracias. 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 Gracias.